¿Por qué es que me ha pasado? Canal Extremadura Radio. Estamos aquí para escucharte. Os tengo más historias bonitas, ¿eh? Más historias bonitas. Esta nos ha gustado mucho. Hace un par de semanas se celebraron las fiestas de Almendral. ¿Vale? Y la reina de las fiestas de Almendral pues tiene una particularidad que nos ha llamado mucho la atención. Y cuando se produjo la proclamación de la reina es un corte un poquito largo, un minuto y medio pero es muy bonito para que sepáis por qué nos llamó la atención esta historia. Reina de las fiestas 2017 Candelaria Motera Sánchez. La reina de las fiestas de Almendral y la reina de 2016. Se deja de lo que esperé. Un fuerte aplauso para ella. ¡Candel! 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 Aquí está recibiendo la banda. Ya veis que tenemos un montón de gente animando y aquí habla. En primer lugar quería decir que me siento muy orgullosa de poder ser la reina de este pueblo. ¡Candel! Y también ser la primera reina que la verdad es que nunca he visto desde que tengo 18 años que tenga un poquito de peso más de lo habitual. ¡Candel! Hoy me subo aquí en representación a aquellas personas en las que por una cosa u otra se sienten insultadas o molestas por su físico. En segundo lugar me gustaría mandar un saludo especial a mi madre que hoy después de 6 años va a la feria a verme. Y nada, un saludo también a mis primos, a mis tíos, a mis amigos y a toda mi familia y a la gente que me quiere. Y nada, este regalo, o sea, este ramo se lo quiero enviar a mi padre allí donde esté y me está cuidando. ¡Qué bonito! Este minuto y medio no me digas que no es emocionante. Sí, sí, sí. Muchos valores hay. Hay muchas historias encerradas en este minuto y medio. Cande Motera, buenos días. Buenos días. Hola, preciosa. Nos tienes emocionados con tu historia. Hombre, mira, a mí me tiene cautivado desde que yo me meto en su perfil y me dice dando guerra desde el 99. Feliz de ser lo que soy. Simpática, soñadora y sobre todo mi gran virtud sacarte una puta sonrisa. Eso lo tiene puesto en su perfil. Eso ya me cautivo. Vea, nosotros ya nos la ha sacado. Felicitaciones. Felicitaciones. Eres guapísima, estirosa. Me ha encantado y me ha emocionado muchísimo el vídeo. Y luego es precioso además porque normalmente en estos casos claro, las reinas y las damas de los pueblos salen allí una noche y tampoco dicen mucha historia. Pero lo que tú contaste en minuto y medio pues fue precioso, ¿no? Tu madre hacía seis años que no ha bajado a la feria. Tu padre estará felicísimo de verte desde donde esté y tú pues eres como eres, un poco más gordita y ya está y eres la reina de las fiestas de tu pueblo, ¿no? Eso es lo que quería demostrar en realidad. O sea, yo quería salir a ver este tipo de concurso de belleza no me gusta porque me parecen que ningún tipo de concurso tiene que decir que eres guapo o eres fea. Pero la verdad es que me hacía muchísima ilusión porque nunca en mi pueblo he visto una reina gorda ni siquiera una dama. Entonces pues yo le decía que yo quiero salir, que yo quiero salir y cuando estaría la verdad es que grité, empecé a correr por todo el salón de pleno súper feliz porque había roto esa regla en mi pueblo y la verdad es que nunca pensé que llegaría este boom. el ser reina gorda. Sí, pero tú fíjate, tú fíjate. Liberadora de cadenas, Hombre, por Dios. ¿Sabes el movimiento que se le da a una cadera cuando tiene un poquitín de chichita? Además, fíjate que estamos haciendo, estamos elevando a rango de noticias algo que debería ser normal, lo más normal del mundo. Claro, claro, ¿qué es eso? Pero eres una pionera, eres una pionera. Yo lo que te quiero preguntar es que ¿cuándo son las fiestas de tu pueblo? Que yo quiero ir a tu pueblo a las fiestas porque es que veo que sois conoceros. Porque es que si en el 2013 hubo una dama de honor trans y ahora tú eres la reina de las fiestas, o sea, soy un pueblo rompedor y me encantaría de verdad para el año que viene enterarme con tiempo porque es que yo creo que soy un ejemplo a seguir. Las ferias son el tercer fin de semana de agosto y yo os invito a todos los años que venga también y saldré porque tendré que entregar la corona a la siguiente reina entonces yo amablemente os recibo aquí. Yo me apunto a ir. Está muy bien que Ángeles te diga lo de la dama de honor trans porque es verdad que Almendras es un pueblo que demuestra no tener ningún prejuicio que es un pueblo donde todo el mundo es aceptado. Son las fiestas de San Bartolo, ¿no? Porque las de después del 15 de agosto no son los San Bartolo. Esas son las de Valverde. Aquí no sé ni cómo se llaman pero son las ferias del pueblo. O sea, la reina de la fiesta de tu pueblo y no sabe cómo se llaman. Hay que no tener nombre. Encima está... Mira, encima... Tenemos que verlo, ¿eh? Tenemos que verlo. Hasta para eso eres original, hija mía. Además, hace poco han tenido la feria del piquete, hacen la pasión viviente, o sea, que es un pueblo que está muy animadísimo. Sí, sí. Y además, es que se notaba tanto cariño. ¿Cómo has vivido las fiestas, Candé? Perdón, perdón. ¿Cómo has vivido las fiestas? ¿Cómo has sido...? Yo muy ilusionada a dos veces. La verdad es que ha sido una experiencia inolvidable porque he paseado la corona a todos los eventos, a fechas de la espuma, a talleres, por la noche de la feria, a todos los lados me la he puesto porque es que yo decía yo soy reina y yo no me voy a poner nada más que el día de las elecciones, yo me voy a poner todos los días. Que se entera la gente que soy la reina y yo me la puse a todos los eventos, vamos. Fíjate que ahora que ya se critica mucho este tipo de historias y que mucha gente piensa que es una cosa bastante antigua esto de la reina y las damas de las fiestas y todo eso, ¿no? Pero si sirven para este tipo de cosas y para este tipo de mensajes es maravilloso, ¿no? Claro. Sí, sí. Oye, y luego además he dejado ahora más como he escuchado en la intervención tuya antes los gritos tremendos menudo club de fans que tienen, ¿no? Claro, porque yo no pensé que tanto yo de que o sea, yo estaba nervioso para nada y subí a mis amigas y ya decían las damas, ¿no? Y ya de que me hice mi nombre y yo ya toda la gente cando y cando y claro, los niños de las actividades me hicieron pancartas toda la gente del pueblo bueno, la verdad es que yo me quedé impresionada me han dicho Ángeles que estás metida en todos los fregados ¿a qué decir que has tu tiempo libre como dice esa canción? Pues mira, yo estoy en todos lados yo hago las actividades estoy en YouTube estoy en Instagram estoy en todos lados y estoy siempre haciendo ríos a la gente porque es que es lo que me gusta que se ríen la gente hacer feliz a los demás sí, sí eso es lo que más me gusta Bueno, pues es Cande Motera la reina de las fiestas de Almendral durante todo este año porque claro, a las fiestas hace un año entero pero todo este año surreinado de Almendral directamente ¿Motera? ¿Te gustan las motos? No, es el apellido Es el que me iba a decir el apellido Seguro no te lo han preguntado nunca esto, ¿verdad? La verdad es que sí toda la gente Bueno, pues ya nos ha sacado la sonrisa, ¿no? Sí, la verdad es que muy simpática, muy simpática Cande, un besito, muchas gracias Bueno, Muchísimas gracias a vosotros Gracias por participar Felicidades Felicidades, un abrazo Es fabulosa Además participaron con otras compañeras en hacer un periódico en el 2015 hicieron un periódico en el pueblo donde sacaban todas las noticias y demás O sea, que se ve una persona emprendedora y yo me pregunté porque tengo un compañero de ayuda de Almendral y dice es famoso famosa en el mundo entero Sí, muy integrada en todas las fiestas de su pueblo y buena gente de